¿Dónde está mi alcalde? No puedo comentar sin el cuchillo. Esto no es obra de Dios. ¿Conoces las escrituras, Eufrasia? ¿Dónde te enseñan que hagas estas cosas? Mis órdenes vienen de Dios, como pronto verás. ¡Por favor, me van a matar! Esa es la reina. Madrecita la tiene retenida. Esos son sus guardias de élite. Será mejor no enfrentarse a ellos directamente. Si abro la jaula de la otra sala, los guardias podrían salir a investigar. Esos guardias tienen la llave de la jaula. Si la abro, crearé una distracción. Uy, 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 uy. Tenemos a la reina en persona. ¿Quién iba a pensar que la alcanzaríamos tan pronto? ¿Dónde está mi ayudante? No puedo comentar sin el cuchillo. Vale, 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 vale. Lo hice antes de que nos descubran Gracias a Dios, no aguanté más Pensaba dejar a mi mujer Y ahora es la única persona que quiero ver ¿Qué es eso? Guardias, comprobad la jaula No tienen que verme ¿Qué es todo ese ruido? La jaula está abierta No tengo la llave en el volumen Comprobad la jaula Cuando vuelva mi ayudante con el cuchillo Comenzará tu deliberance Aquí estoy Aquí está mi ayudante con el cuchillo Podemos empezar Soy Madrecita Tocada por Santa Urino Elegida de Dios Tú eres solo otra yegua de cría real Casada con un rey al que no ama En tu amargura Lo has vuelto contra Dios Ya ves, majestad Nada puedes ocultarle A una verdadera sierva de Dios Dios sabe que no lo he intentado Eso es mentira Ahora hablas en nombre del diablo Lo sabes Pero te lo arrancaremos Entonces llegaremos a la verdad Tú, Dios y yo Ten fe en ello Ayudante El cuchillo Dios, Santa Urino ¡Salvadme! Dios, salvad la reina Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ciertamente te libraré Porque pusiste tu confianza en mí Siento que tuviera que morir Ella no siempre fue así Y era muy joven para tanta amargura Tus métodos son muy drásticos Pero tu aparición ha sido obra de Dios Eres nórdica, ¿verdad? Soy Eivor del Clan del Cuervo Y no vengo en nombre de ningún dios Estoy aquí porque me envía tu esposo, el rey Carlos te envía en mi busca No hay tiempo Debemos encontrar una salida Antes de que nos descubran Yo sé la forma Sígueme Me gustan mucho No te he dado las gracias por rescatarme Ha sido un acto de valor No se trata de valor Solo estoy aquí porque hice un trato Con Carlos y debo llevarte con él Ratas Nos ha traído la tierra Aquí no falta que haga la tierra Control Amp ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que vuelvan a salir o no? Vendrán más, pero esto bastará por ahora. Como lo sabía tío. Si hay explosivos es porque está cerrado arriba. No tenemos salida. La pared es débil. ¿Entonces qué? ¿Sales o peces? Hoy ha sido una herramienta de Dios. No te quepa duda. Pero tengo que dejarte. Debo ir a otro sitio. Quien te ha liberado no ha sido tu Dios, sino yo. Y solo lo he hecho para llevarte con tu esposo. Allí es donde vamos. ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Crees que no fue Dios? Dios usó un asno una vez. Puede usar a cualquiera, incluso a ti. Sea como sea, voy a llevarte con Carlos. No soy yo lo que Carlos quiere. Puedo confiar en ti. Lo sé. Percibo que Dios opera de forma insondable a través de ti. Te mostraré lo que quiere Carlos. ¿Podrías hacerlo para engañarme? Sí, podría. Pero no es mi intención. ¿De verdad no ves que esto es tan extraño? ¿Que tiene que ser Dios? Yo solo veo que tu Dios hace que siempre tengas razón. Me gustas, Eibor. Ya entiendo por qué te eligió Dios. Y por qué debemos ser amigas. Iremos juntas. Me estás poniendo los nervios con tanto Diosito en tu boca. Dios, 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 Dios. Es que Dios, Dios, Dios. Intento negociar con tu esposo, el rey. Pero es un hombre complicado. Eso es muy diplomático. Carlos no siempre ha sido como es ahora. Cuando niño. Tenía ataques de locura. Sus tutores creyeron que estaba poseído. Y lo sometieron a un ritual. Después de eso, su conversión fue sincera. Pero le dejó un profundo terror al fuego. Cuando lo conocí, era pío y honesto. Hablas de Carlos con orgullo. Lo amabas. ¿Tú crees? Sí, en cierto modo. Pero nunca hemos sido marido y mujer. En la intimidad. ¿Es que él no te ama? No es él. Yo jamás podría ser lo que necesita. Pero él es un hombre. Y buscó sola en otra parte. A menudo. La monja Madrecita te habría matado. Quizás. Sus rituales de Delibrand eran brutales y crueles. Poco sobrevivía. Eufrasia. Eufrasia pertenecía a un grupo secreto que cree que Francia ha caído en la apostasía. Pensó que yo estaba poseída. Creo que el obispo Engelwin formaba parte de ese grupo. ¿Conoces a Engelwin? Sí. Se llaman a sí mismo Velatores Dei. Guerreros de Dios. Y hay otros más. Templarios. Ya hemos llegado. Ahí está Bernard. ¿Me has hecho venir hasta aquí para ver a un niño? Sí. Carlos tiene un hijo. ¡Osito! ¡Ricarda! ¡Estás a salvo! Dios me protege. No dudes de eso, pequeño. Y dale con Dios. Bernard. Esta es Eibor. Una amiga. Ahora ve a lavarte. Tienes más colores en la camisa que en el lienzo. Pinta muy bien para ser un niño. ¿No te parece? Tiene... Talenta. Es mejor que muchos que he visto. ¿Le enseñaste tú? Yo no tengo ese don. Creo que heredó esa habilidad de su madre. ¿Bernard no es tu hijo? ¿Cómo iba a serlo? Aunque lo quiero como si lo fuera. Ya dije que Carlos y yo no éramos así. Pero él es un hombre y es rey. Naturalmente, encontró dónde satisfacer sus apetitos. De ahí surgió Bernard. ¿Estás ocultando el chico a su padre? Carlos quiere que Bernard le suceda en el trono. Y Bernard no quiere otra cosa que complacer a su padre. Por eso debo tener a Bernard apartado. Él llevaría al chico por una senda oscura. Que no es la de un buen rey. Mi trato con Carlos consiste solo en llevarte a ti. Eso no tiene por qué incluir al chico. Ni yo lo permitiría. Bernard sabe que debe buscar una iglesia si necesita ayuda y no estoy yo. Debo marcharme otra vez. Cuando regrese, quiero escuchar esos verbos latinos. Ya sé que vas a visitar a padres sin mí. No soy estúpido, ¿sabes? ¿Tienes a Bernard apartado de Carlos con la idea de evitar que llegue a ser rey? No me has entendido, Oliver. Bernard debe asumir el trono por el bien de Frankia. Ya ves en lo que se ha convertido, Carlos. Bernard es joven, pero será un buen gobernante. Y también tendrá mejor disposición hacia tu pueblo. Si Carlos quiere al chico, no le agradará mucho verte volver sin él. Espero que te equivoques. Carlos sabe que me secuestraron los velatores. Estará preocupado. No nos llevábamos bien últimamente. Pero te ha enviado a rescatarme. Puede que desee reconciliarse conmigo. Esa osa está herida. Espera. Si está herida, es peligrosa. No pasa nada. ¿Qué te has hecho? Eso es. Dios está contigo. Ve con más cuidado. Ya está. Son animales nobles. Esta se había rendido. Ya está mejor. Gracias a Dios. ¿Así de manso son los osos en Francia? Todas las bestias de Dios responden al amor, Eivor. Y más cuando están heridas. En eso no se distinguen mucho de las personas. Tienes un don para los animales. Pero ahora estás hablando de Carlos. ¿Crees que esto también le ocurre a él? Especialmente a él. Aquí estamos. El campamento de Carlos. He cumplido nuestro trato. Aquí tienes a tu esposa, la reina. Sana y salva. Carlos. Mi querida esposa. Por fin te presentas ante mí. Debes desear refrescarte tras este viaje largo y complicado. ¿Sigues enfadado? No tienes motivos, Carlos. Te he sido tan fiel como lo he sido para Dios. Siento haberme llevado a Bernard, pero... Ah, sí, mi hijo. Creí que si te encontraba lo encontraría él, pero no lo veo. ¿Dónde está Bernard? A salvo. ¿Recuerdas la noche en que nos conocimos? Yo no la olvido. El cielo estaba despejado. Y lo cubrían miles de estrellas. La noche de nuestra boda fue igual. Lo tomé como una señal de Dios. Supe que estábamos destinados el uno al otro. Ibas de blanco. Toda pureza y gracia. Pensé... Esta noche no soy el príncipe. Soy el hombre más afortunado del mundo. Tan afortunado que tomé una esposa que cayó sin dudar en la cama de otro. Tú no me tomaste por esposo, sino por bufón. Carlos, no. Por nuestro matrimonio. Hicimos un trato. Ricarda, no te preocupes por Bernard. Es mi hijo. Sin tu intromisión, acabará encontrándome. En cuanto a ti, diablo nórdico. Que presumas de sentarte a negociar con un rey franco. Aquí tienes tu trato. Me has mentido. No he mentido, diablo. Dije, si Dios quiere. Y esto es lo que quiere. Me ocuparé de los cuartos. Si me ocupo. Venga. ¡Muere! 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 Reyes. Siempre dicen lo que no piensan para conseguir lo que no dicen que quieren. Olvidé hablarte de ciertos rasgos de Carlos. Lo siento. La verdad es incómoda. Y no vi la necesidad. Él cree que le eres infiel. Sus acusaciones no tienen fin. Esperaba que hubiera recuperado el seso. ¿Crees que pretendía matarnos realmente? Sí. Ahora París caerá. Carlos se ha asegurado de que ocurra. Siegfried tenía razón. No desdeñes a Carlos. Igual que aquel oso, podría recuperarse con la ayuda de Dios y aliarse contigo. No comparto tu fe en tu Dios y en tu esposo. Pero las llevas ambas con notable dignidad. Gracias. Es un gran elogio. Por mi parte, no creo que Dios haya terminado contigo aún. Nuestro destino era encontrarnos. Ahora, voy en busca de Bernard. Iremos a los suburbios de París para ayudar a los enfermos. Carlos no nos buscará allí. Yo debo reunirme con Siegfried en el campamento avanzado de París para preparar el asedio y tragarme el orgullo. Dios ensalza a los humildes. Es Eivor del Clan del Cuervo. Ya lo verás. Hasta más ver. Esto se va a complicar si me ve alguien. Sí, sí. No. Bueno, no. Creo que pasa en Francia, todo el mundo vuelca, pero todo el puto mundo vuelca, ¿o qué? No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.